Un viaje en el tiempo. Este fin de semana la Pola acogía la que era la primera recreación histórica, en un evento que se celebraba el sábado y domingo en la plaza Alfonso X el Sabio. Este evento lo hemos organizado pensando un poco en hacer un campamento medieval de la época de Ramiro I, para enseñar un poco las diferentes maneras de vivir que tenía la gente en aquella época, con una parte militar y una parte un poquitín más civil que tenemos en el resto del campamento. Durante el fin de semana se recreaba con total rigor histórico un campamento de la época de Ramiro I. Sí, bueno, aquí tenemos en general diferentes tipos de armas y armaduras, toda la panoplia que se utilizaría en el siglo IX y tenemos desde espadas de diferentes, realmente un poco de diferentes épocas, tenemos prácticamente desde el siglo IX hasta casi 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 el siglo XII. Nos pasa lo mismo con los cascos, tenemos un poco de variedad para explicar un poquitín la evolución, porque muchas veces vemos que en las películas, bueno, todos llevan el mismo tipo de casco. Realmente los cascos evolucionan de la misma manera que evolucionan en las armas de fuego, no es lo mismo un fusil de asalto de hoy en día que lo que podría llevar a la triste. Entonces lo que queremos es mostrar un poquitín esa diversidad que la gente no suele conocer de la edad media y ver que realmente la diferencia de épocas sí que tenía una importancia muy grande a la hora de cómo era la vida en ese momento. Una exhibición en la que explicaremos cómo exactamente se luchaba en esa época, en este caso con espada y escudo, además de explicar también cómo era la armadura, cómo se ponía y lo que hacía y lo que permitía. A lo largo del fin de semana hubo talleres infantiles, destacando un taller infantil de esgrima, un mercado tradicional, exposición de armas de la época o exhibición de lucha con espadas. Se programaban además charlas temáticas sobre los vestidos, telas y tintes, así como de la belleza femenina de la época o del estilo de vida de la población. Varias charlas, charlas que incluyen tanto el trabajo de cuero en el siglo IX como el sistema de tintado de las diferentes telas, charlas sobre belleza, incluso algo de salud y alguna charla también referente a la parte militar, en la que explicaremos un poquitín cómo era la panoplia de aquella época y cómo se ponía y cómo se utilizaba. La cita, que se celebró por primera vez este fin de semana, podría repetir y crecer en futuras ediciones. ¡Gracias!